Hola Paco Pásala Rey Te dejo solo con tu hermana Gracias Hermana Cómo nos ha cambiado la vida a todos Max Muerto en ese absurdo incendio Tú Tú Vos traves en sangre Y yo Fue completamente destrozado por la Por la negativa de Gaby para luchar por lo nuestro Te lo juro hermanita No puedo entender por qué Ella se empeña en seguir casada con esa basura de Kike El tía Yolanda también estaba muy mal René René se despidió de ella para irse para Germán Y el matrimonio de mamá ya Ya se hundió Ay hermanita Parecía de que Los iras ahora estamos pagando a un A de un karma terrible No No Las No 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 No